Hola, soy Kathleen Balf, una de las solistas de cello de la Orquesta Ciudad de Granada. Quisiera mandarle su mensaje a los alumnos del estudio de cello de Álvaro Serrano para animar a los cellistas a seguir creando y buscando nuevas formas de comunicar y alcanzar a nuestros públicos, nuestras personas en las comunidades que no tienen nada que hacer en sus pisos, en sus casas y necesitan cultura urgentemente. También sin COVID necesitamos cultura y ojalá que la gente se dé cuenta ahora lo que significa la cultura en su vida. La cultura, la música, el arte, el teatro, todo deja un mundo invisible, rico y lleno de significados. Nosotros no somos de primera necesidad, pero sí que somos a la vez. Entonces, ánimo y a seguir creando. Quisiera compartir una melodía de Escocia. Intentaré tocarlo en el estilo tradicional, aunque no soy experta en este estilo. Se llama Lojaver. 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 Amén. 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 Espero conocernos algún día.